Bienvenidos a tu canal Sosobrita, amigos y radio. Señores, vengo con una noticia de último minuto. El Alfa acaba de lanzar su más reciente colaboración, la cual en sólo 22 segundos cogió más de medio millón de visitas. Y como esto era de esperarse, pues comenzaron la crítica con el Alfa. Yo te voy a detallar y te voy a decir la veracidad del por qué está pasando eso con los últimos lanzamientos del Alfa. Mira el video completo. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Primer punto, hay que reconocer que el Alfa está trabajando duro para que el dembow dominicano no aparezca a nivel internacional. Porque ustedes saben de que se vienen comentando de que el dembow, luego del crecimiento de los tumbados corridos, tiene una baja en el mundo cuando el mundo tenía la vista puesta en el dembow. También sabemos de que el Alfa, que es nuestro principal representante, no estaba haciendo música para trabajar su carrera a nivel internacional, porque el Alfa es por etapas. Viene en etapas que él se faja aquí en el patio y viene en etapas de que se faja a nivel internacional. Está en esta etapa de trabajar a nivel internacional. Lanzó una colaboración con Peso Pluma, la cual ustedes vieron que cuando él la lanzó, en solo como 39 segundos, marcaba más de medio millón de visitas, que por eso el Alfa fue muy criticado hasta por los boricuas, que no creyeron en la veracidad de esas visitas. Dejaron en tela de juicio de que en pocas palabras, como que el Alfa estaba haciendo trampa. Pero ¿qué pasa? El tema con Peso Pluma, sabemos que eso es un éxito. Tuvo mucha crítica, no penetró tan de inmediato, pero la gente se fue acostumbrando y ya lo asimila. Tiene el corito viral en Tito. No sé de problema. La parte, esa parte de Peso Pluma está viral. El tema lo corran en piles de icotecas y en todos lados. Bien, el tema está pegado. Aquí en República Dominicana ya el tema se pegó. Hay que dejar la ignorancia, no estaba sonando, pero ya el tema se pegó. Y el Alfa lanzó su más reciente colaboración, que por cierto me gustó mucho por la diversidad de figuras que tiene el Alfa en dicho tema. Vemos que el Alfa, en esta colaboración, sale Yandel representando la bandera de Puerto Rico. Sale Lil Jon representando la bandera de los Estados Unidos. Sale Dookie representando la bandera de Argentina. Sale Polimar representando la bandera de Chile. Y también representando República Dominicana junto a él, el Jerry Esconseñore. El tema es como un Dembob Flow reto. Reto, o sea, con la pita clásica en eso que viene el Alfa. La participación que más me gustó fue la de Duki. Pero ¿qué pasa? Cuando el tema tenía específicamente, mírenlo ahí, 22, que ustedes lo están viendo en la pantalla, 22 segundos de haber sido lanzado, marcaba 539 mil visitas. Como era de esperarse, le tiraron cátula y la vaina se ha viralizado. Y han comenzado las críticas con el Alfa, argumentando todo el mundo de que el Alfa le está metiendo esteroides a su canal de YouTube. Entonces, yo me puse a indagar un poco, ya que yo tenía un cierto de información. Y hay algo que está utilizando el Alfa, que eso lo utilizan muchos grandes artistas para tener números de inmediato en sus primeras 24 horas, 48 horas, perdón, con sus lanzamientos. Hacen lo siguiente, publican el video en YouTube, lo ponen en no listado, que no le sale a nadie, solamente el Alfa sabe que está ahí. Y le ponen la publicidad. Oigan cómo es. Le ponen publicidad. Mientras el video está en el no listado, que nadie lo ve, está corriendo la publicidad. Le sale a gente. Cuando ya comenzó la publicidad, vamos a suponer, ya tiene 100 mil visitas. Con la publicidad, cuando le dan a publicar en el listado, el video automáticamente aparece con esas reproducciones al segundo de publicarlo. Y eso es lo que está pasando en este caso, que el Alfa está trabajando inteligentemente, que yo digo que es inteligente, metiéndole publicidad, metiéndole campañas a su música. Muchos saben que sale mucha publicidad, pero el Alfa está trabajando más inteligentemente porque le está dando publicidad en otros países. Ahí es que se basa. Entonces esa publicidad no le va a hacer a la gente de República Dominicana porque la trabaja con la gente de Chile, con la gente la manda para Chile, la manda para Argentina y para esos países. Y automáticamente el tema sobrepasó el medio millón de visitas. El Alfa lo publicó. Por eso se ve que al segundo Pran se marca más de medio millón de visitas. No es que el Alfa está comprando visitas. No es que el Alfa está truqueando su canal de YouTube. Es que el Alfa está aprendiendo los códigos, cómo trabajan muchísimos grandes de la industria. Pero cuando hablo de los grandes, hablo de los toletes, los tigres que estuvo entre su canal de YouTube y tienen billones de reproducciones. Eso es lo que está haciendo el Alfa, señores. Que es un método. Oigan esto. Es un método que cuando los tigres de aquí le lleguen bien lo van a comenzar a implementar. Porque es válido. Tienen que dejar la ignorancia de que el que le mete una campaña publicitaria en YouTube a sus canciones está comprando. No está dando publicidad. Publicidad. Y eso suma. Que eso es lo que deberán de hacer artista. Ese flow dice que no, yo soy 100% orgánico. Yo no voy a meter publicidad. Suelta en eso. Suelta en eso. Que es por eso que muchos no sobrepasan los niveles. Porque no ven más allá. Los grandes artistas no se crean que lo hacen de que todo, de que así, de que a pulmón. Never. Sus compañías hacen campañas publicitarias. En muchísimas cosas. No solamente en YouTube. Porque la gente piensa que nada más en YouTube. No. En una aplicación de juego, una aplicación de editafoto, en pila de aplicaciones normales, común y corriente, de cualquier otra rama, sale la publicidad con el link de YouTube. Cuando se le mete publicidad, eso se llama campañas publicitarias. Así que ya diciendo la realidad de ese caso y aclarando la veracidad del por qué el alfa se ve con muchas visitas a la hora de hacer cualquier lanzamiento de lo que está haciendo últimamente, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.